Música Celebramos el solemne acto de apertura del curso 2014-2015 en las universidades de Castilla y León. Y lo hacemos en esta Universidad de Salamanca, que como ha recordado su rector, dentro de cuatro años cumplirá su octavo centenario. Una efeméride que otorgará un mayor relieve a su condición de decana de las universidades españolas e iberoamericanas. La institución que esta mañana nos acoge constituye uno de los lugares del mundo más estrechamente vinculados al estudio y al amor por el conocimiento. Agradezco por ello especialmente su hospitalidad y su esfuerzo en la organización de este acto y quiero hacerlo de forma particular en la persona de su rector, don Daniel Hernández Ruy Pérez. Quiero felicitar de forma especial al catedrático don Benjamín González Alonso por la brillante elección inaugural que nos ha impartido. En una cuestión, por cierto, tan oportuna e intensa en interés y en actualidad, en Europa y en España. Ese repaso a la historia institucional de la nación española, a la convivencia no siempre fácil entre el todo y sus partes. En un momento cargado de emoción y de tensión sobre nuestro futuro, solo me resta añadir como mensaje de futuro y de esperanza el que reproduce unas palabras que estoy convencido para el profesor González Alonso serán muy queridas por quien provienen, que nos recuerda una pequeña lápida justamente a la entrada de este paraninfo del profesor Tomás Ivaliente. Siempre, siempre y más que nunca en una universidad los mimbres de la razón, de la experiencia y de la tolerancia. Señoras y señores, el curso que hoy comienza es el último de una legislatura de un tiempo político marcado por la crudeza de la grave crisis que todos hemos sufrido y también por el esfuerzo de todos para superar sus dolorosos efectos. Querido rector, en este lugar sagrado del saber, como es el paraninfo de la Universidad de Salamanca, yo quiero reiterar la expresión de una convicción y quiero hacerlo ante la comunidad universitaria y quiero hacerlo especialmente ante ti. Los responsables políticos, me atrevo a decir, la totalidad de los responsables políticos, hemos tenido que asumir, estamos teniendo que asumir complejas y duras responsabilidades en este tiempo. Responsabilidades que pretenden velar por el interés general, por el interés de todos. Comprendemos, asumimos y sabemos los problemas que acucian a todos los ciudadanos, a todas las familias, a todas las empresas, a todas las instituciones con mayúsculas y entre estas a las universidades y en especial a las universidades públicas y en especial a las universidades públicas de Castilla y León. Somos conscientes. Sabemos también reconocer los errores, las debilidades y las limitaciones tanto de las decisiones como de nuestra acción de gobierno. Y tomamos buena nota y cumplida nota, porque al fin y al cabo eso pertenece a la esencia de la universidad, del sentido crítico, constructivo que tiene que animar nuestras intervenciones y también del sentido de autocrítica que exige que entre todos tomemos cumplida nota de cómo podemos actuar para entre todos también mejorar. Por eso, este acto, este lugar y este momento son propicios para analizar también desde el sentido crítico y el recordatorio que tú has hecho, querido rector, qué ha significado este tiempo tan duro, para extraer de él las enseñanzas pertinentes y para proyectar sobre todo aquellas ideas fuerza que han de marcar el futuro de las universidades, en este caso de Castilla y León. Analizar el impacto de seis años de crisis en una institución que se encuentra a punto de cumplir 800, que por lo tanto ha pasado por otras muchas crisis de toda laia y magnitud y que además está llamada a asentar las bases de la sociedad futura, debería animarnos y ayudarnos a remontar el vuelo desde las dificultades ciertas, objetivas enormes del día a día para alcanzar una suficiente perspectiva. Nuestro sistema universitario y dentro de él las universidades aquí tan dignamente representadas no han sido desde luego ajenos a los problemas económicos asociados a la crisis ni a las restricciones presupuestarias públicas derivadas de ella. Sin embargo, las universidades públicas de Castilla y León han conseguido badear estos años de gran dificultad con una situación económica de equilibrio en sus presupuestos y en un escenario de reducción de su deuda. Así, el conjunto de nuestro sistema público es hoy uno de los menos endeudados de España y este año 2015 finalizaremos el pago de los convenios de saneamiento de la deuda de las tres universidades públicas que la venían teniendo. Todo ello ha sido posible porque tomamos en su momento la decisión de concentrar los limitados recursos disponibles en los servicios públicos fundamentales. Pero también hay que repetirlo por una gestión especialmente comprometida y eficaz de los equipos de gobierno de las universidades. Y por decisiones, hoy quiero volver a reconocerlo delante de la comunidad universitaria, desde luego nada gratas ni nada populares como fue en nuestra comunidad la subida de las tasas, que sin embargo ha aportado unos recursos adicionales imprescindibles para mantener la calidad del servicio público universitario. Una medida que, como los datos que nos ha aportado la secretaria de la universidad ponen de manifiesto, no está teniendo influencia palpable sobre la matriculación de alumnos. Y que hay que recordarlo, porque la sociedad está detrás de los muros de la universidad, no obsta para que cuatro quintas, repito, cuatro quintas partes del coste real de los estudios universitarios sigan siendo sufragadas hoy por el conjunto de la sociedad frente a la cual tenemos una enorme responsabilidad. El rigor, queridos rectores, con el que hemos afrontado esta etapa, junto a la tímida recuperación, tímida, pero ya iniciada, nos permiten ser moderadamente optimistas en cuanto a la situación financiera de las universidades en el inmediato futuro, incluida una paulatina mejora en sus dotaciones presupuestarias. Previsión esta que debe ir acompañada, sin embargo, de una reflexión profunda. No podemos repetir los posibles errores y excesos del pasado. La racionalidad en el gasto, la rentabilidad social de la inversión y la eficiencia en el desempeño no pueden considerarse ya para nadie, pero tampoco en la universidad, materias optativas. Han de formar parte del propio ADN de la universidad y, en consecuencia, de ese nuevo modelo de gobernanza y organización que reclamabas, rector, que sirva para mejorar de manera estable, de manera continua, su triple labor docente, investigadora y de transferencia del conocimiento. En efecto, la primera misión atribuida a la universidad es la docencia y detrás de la docencia estáis los docentes. En este ámbito es razonable y así lo hemos pedido ya al Gobierno de la Nación y anticipo una de esas noticias que encantan a los medios de comunicación. Hace tan solo 24 horas tenía la oportunidad de hablar precisamente de esta cuestión con el propio presidente del Gobierno. la petición, digo, de eliminar o, cuando menos, flexibilizar la tasa de reposición del 10% que viene aplicándose en la educación universitaria en los últimos años. Y que, en el caso de la universidad y de la Universidad de Salamanca en particular, como ha recordado el rector, ha afectado especialmente a los departamentos cuyos profesores tenían una media de edad más elevada, más veteranos, has dicho, Daniel. Ello debe servir para que nuestras universidades sean capaces de atraer y de fijar a sus claustros a los mejores docentes disponibles. La experiencia de estos años de crisis y el conocimiento de las causas profundas que la produjeron y agravaron debe orientar también la configuración de la oferta de titulaciones. Queremos que esta sea coherente y compacta, que evite duplicidades y que potencie la especialización de cada universidad. No podemos permitirnos la proliferación de títulos sin una adecuada evaluación y sin una eficaz coordinación. Evaluación, a la que tú también has hecho referencia, necesariamente vinculada a la que debemos hacer antes de tomar otras decisiones sobre la propia implantación del modelo de Bolonia una vez egresada la primera promoción de titulados con los nuevos grados. Y coordinación que exige el sentido común y que también impone hoy nuestro decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales de grado y de máster. No parece prudente, no parece ni siquiera posible que la sociedad financie de manera ilimitada títulos que despiertan el interés de muy pocos alumnos con escasa empleabilidad y a veces repetidos en los diferentes campus. La revisión de los currículos, el incremento de las dobles titulaciones y de las titulaciones con asignaturas compartidas permitirán a nuestros estudiantes obtener una formación más completa al mismo tiempo que propiciarán el uso eficiente de unos recursos escasos. En la misma línea es necesario que las universidades analicen y pongan en común las posibilidades que ofrece a la docencia – he visto un programa específico en esta dirección – el uso de las llamadas tecnologías de la información y comunicación. Aprovechando las oportunidades que estas nuevas tecnologías ofrecen, pero evitando a su vez toda posible merma de calidad en la llamada enseñanza online. Ya en este curso, pero sobre todo en el próximo, recogeremos los primeros resultados de la aplicación del nuevo decreto de ordenación de titulaciones, sobre cuya base hemos aprobado también en mayo de este mismo año la creación de las escuelas de doctorado de las cuatro universidades públicas. Amigas y amigos, el objetivo principal y último de la docencia universitaria, bien lo sabéis quienes de ella hacéis una vida y un servicio, es formar a los mejores. Por eso mismo resulta esencial que ninguna persona que cuente con capacidad y voluntad para ello encuentre barreras insalvables en su acceso a la universidad. Castilla y León es después de Madrid la comunidad con un mayor porcentaje de jóvenes cursando estudios universitarios, el 34,8%. Es el fruto por una parte de la calidad de nuestro sistema educativo que con datos de fracaso escolar y de abandono temprano mejores que la media y de resultados en informes tan contrastados como PISA también mejores que la media consigue que un porcentaje muy elevado de jóvenes se encuentre en condiciones de llegar a la universidad. Pero hay una segunda razón en el ámbito en este caso de la equidad. Castilla y León vienen haciendo un esfuerzo singular para que ningún estudiante con méritos académicos tenga que renunciar a una educación superior por causas socioeconómicas. De ahí que seamos una de las solo cinco comunidades autónomas que ha implantado un programa propio de becas que ha beneficiado el curso pasado a casi 1.800 alumnos. Un programa que vamos a mejorar en el curso presente conforme a lo que hemos consensuado los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León y que desde luego con carácter preferente garantizará que aquellos alumnos que cumplan con las condiciones de renta y patrimonio puedan iniciar sus estudios universitarios a partir de un 5 de nota además de mejorar la dotación de aquellos estudiantes con peor situación económica en aras de la igualdad. Hay que recordar por otro lado que la Junta compensa a las universidades la diferencia entre el precio real de sus matrículas y la cantidad que abona el Ministerio por los estudiantes con beca. Que las familias numerosas de la comunidad se siguen beneficiando de exenciones o bonificaciones en las matrículas y que el fondo de solidaridad creado y gestionado por las propias universidades atiende a los alumnos en situación de dificultad sobrevenida. Señoras y señores si formar a los mejores es el propósito de la docencia ampliar el campo del saber constituye el objetivo de la investigación. En este terreno es preciso destacar el avance que vamos a culminar en este curso con relación a las infraestructuras científicas de nuestras universidades. Los fondos del programa operativo FEDER y la confinanciación por la Junta están haciendo realidad este salto cualitativo precisamente en época de crisis por un importe global superior a 40 millones de euros. El edificio de Imardé en la calle Espejo aquí en Salamanca está finalizado y equipado y es una satisfacción saber que está empezando a ser plenamente utilizado. Se encuentra también en servicio el edificio Lucía de la Universidad de Valladolid y los inmuebles que contendrán el centro de investigación en cibernética en León así como el centro de investigación en biotecnología alimentaria en Burgos estarán terminados en el primer trimestre del 2015. Por otro lado vamos a seguir impulsando las instalaciones científico-técnicas singulares de la comunidad mediante las aportaciones económicas establecidas en los correspondientes convenios. Es el caso querido rector del centro de láseres pulsados aquí en Salamanca. Este se está dotando de un nuevo equipo que será el más potente de los instalados en España y uno de los más potentes de Europa y en 2015 estará plenamente operativo lo que convertirá a Salamanca en un centro de referencia internacional en esta materia. El potencial de estas infraestructuras será mucho mayor si evitamos que funcionen aisladas las unas de las otras. A tal fin hay dos trascendentales proyectos en curso. En primer lugar el sistema de infraestructuras científicas universitarias en red cuyo convenio de colaboración vamos a firmar en breve con las cuatro universidades públicas y que significará que como es lógico los grandes equipos científicos de las cuatro universidades puedan ser utilizados en conjunto aportando así una mayor eficiencia a nuestro sistema investigador. Y el segundo proyecto es la red de ciencia y tecnología de Castilla y León que enlazará universidades y parques científicos instalaciones científico-técnicas singulares y hospitales universitarios y en el futuro también nuestros parques tecnológicos. El coste de este proyecto singular asciende a 12,5 millones de euros que también serán cofinanciados con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Junta. La previsión es que estará concluida antes de la finalización del curso académico que hoy inauguramos. Así pues, el balance de esta legislatura tan dura en términos económicos y financieros va a ser sin embargo muy positivo en relación con las infraestructuras orientadas a la investigación universitaria. Sobre esta base y en el horizonte del año 2020 nuestros siguientes pasos han de dirigirse hacia un objetivo muy claro la mejora de los recursos humanos en investigación y la atracción de talento. Solo así extraeremos el máximo provecho de esas infraestructuras renovadas. Abordaremos este objetivo tú lo has citado en el marco de un nuevo programa operativo europeo y de una nueva planificación. Se trata de la estrategia de investigación e innovación para una especialización inteligente conocida como RISTRES. En su desarrollo por supuesto que tendrá debe tener un gran protagonismo nuestro sistema universitario pues no en vano el 60% de nuestros investigadores desarrollan su labor en la universidad. La RISTRES pone el acento en seis grandes macroactividades económicas que suponen el 59% de la economía productiva de Castilla y León en las que estamos más especializados que la media de España y en las que tenemos una gran capacidad de competir en los mercados exteriores. Se trata de la automoción la agroalimentación la salud y la calidad de vida la energía y el medioambiente el hábitat y el turismo y por último el patrimonio y la lengua. Esta estrategia es un obligado requisito para acceder a los programas operativos cofinanciados por la Unión Europea cada uno de los cuales establece un régimen de concurrencia competitiva. Queremos apostar por forjar un círculo virtuoso en el que la concentración de esfuerzos en la calidad y en la competitividad de nuestros investigadores signifique el acceso a un volumen mayor de recursos que a su vez sirva para mejorar la calidad y la competitividad de nuestras investigaciones. Un objetivo para el que también tiene que servir ese trabajo de cooperación que vais a impulsar desde la conferencia de rectores de las universidades del suroeste de Europa parte esencial de nuestro proyecto de macro región europea que compartimos con Galicia con Asturias y con las regiones norte y centro de Portugal. Entre los años 2014 y 2020 vamos a dedicar más de 100 millones de euros de apoyo a la investigación. Mantendremos nuestras convocatorias de ayudas para proyectos de investigación y para contratos pre-doctorales que en 2015 aumentarán hasta alcanzar el número de 66 iniciando una senda de recuperación en el número de estos contratos. Vamos a impulsar por segundo año consecutivo la convocatoria de apoyo a la contratación de investigadores postdoctorales como la que hemos aprobado hace unos días. Gracias, rector, por tu reconocimiento con 47 plazas 17 de ellas de técnicos de laboratorio. Seguiremos fomentando la participación de nuestros investigadores en convocatorias nacionales e internacionales y pondremos en marcha por primera vez un programa de subvenciones para estudios de másteres dirigido a jóvenes graduados en situación de desempleo. Amigas y amigos, el viernes pasado en el acto de apertura oficial en Ávila del curso escolar tuve la ocasión de animar a empresas y empresarios a acercarse a los centros de formación profesional pues ese acercamiento forma parte sin duda del cambio hacia una sociedad donde la educación sea el auténtico motor y corazón del modelo productivo. Ni que decir tiene que esto es absolutamente esencial también y especialmente en el caso de la universidad dando así lugar a la tercera no la olvidemos nunca de sus grandes misiones la transferencia del conocimiento. En esta comunidad llevamos dando importancia a tal cuestión en el año 2008 pusimos en marcha el programa TQE que ha comenzado a dar ya resultados en la buena dirección desde su inicio las universidades participantes han facturado al sector empresarial en torno a 100 millones de euros en concepto de I más D y consultoría avanzando hacia ese futuro modelo de financiación también basado en objetivos también basado en resultados. Han asesorado a más de mil emprendedores y participado en la creación de 109 nuevas empresas la mayoría de ellas de base tecnológica han presentado más de 250 solicitudes de patentes han registrado más de 200 nuevos programas y aplicaciones informáticas y han presentado más de 800 propuestas con empresas a programas nacionales e internacionales. Hoy nuestras universidades están en condición de ofrecer una mejor y más rápida respuesta a las demandas del tejido empresarial. Para ello ha sido fundamental la creación y consolidación de unas oficinas de transferencia del conocimiento profesionalizadas y capaces de trabajar por objetivos. También la implicación de los equipos de gobierno observándose resultados mejores allí donde aquella ha sido mayor. Hay que recordar asimismo el papel de unos consejos sociales que las universidades de Castilla y León habéis querido redefinir en esta última etapa como muy vinculados a la economía productiva. Por último ha sido esencial que las universidades participantes hayáis sabido colaborar entre sí en la puesta en marcha de actuaciones conjuntas. Así pues a pesar de la crisis y pese a la tradicional orientación del sistema universitario español a publicar su investigación más que a transferirla al sistema productivo en Castilla y León el programa TQE ha iniciado un cambio cultural en el que sin embargo es mucho lo que todavía nos queda por hacer y mucho también lo que nos jugamos en ello desde el punto de vista de la competitividad y por tanto de la generación de bienestar y de empleo. Por ello la Junta de Castilla y León está trabajando ya en la elaboración de un nuevo plan de transferencia del conocimiento para el periodo 2015 2017 que en el marco de la citada RIS III dará continuidad a estas actuaciones. Un plan que estará listo a finales de este año y que pondrá el énfasis en la coordinación de esfuerzos y la búsqueda de sinergias así como en la atracción de fondos del sector privado. Amigas y amigos las universidades de Castilla y León tienen el mejor porcentaje de España de estudiantes que finalizan sus estudios tasas de rendimiento mejores que la media en estudios de grado y sustancialmente mejores en los de posgrado. No obstante el conjunto de universidades de España tiene mucho aún por avanzar como demuestran los distintos rankings internacionales o recientes informes como el de Panorama de la Educación 2014 de la OCDE. El barómetro de confianza institucional de los españoles y este es un dato para sentirnos satisfechos de julio de este año ha situado en un buen lugar a la universidad ya quisiéramos otras instancias otras instituciones y otros oficios públicos situarnos en ese punto. En el tercer lugar a los profesores de la enseñanza pública y en el primer lugar a los investigadores científicos. El reconocimiento social del esfuerzo que venís realizando docentes e investigadores significan que son muchas las expectativas que la sociedad española tiene depositadas en vosotros y a través de vosotros en la universidad cuyo mejor futuro depende del coraje y del acierto con los que abordemos después de la crisis sus grandes prioridades. En el campo de la docencia siempre la aspiración a una mayor calidad lo que sabemos bien exige profesores cualificados y con la estabilidad necesaria. Una mayor equidad materializada en apoyos para que los estudiantes accedan sin barreras socioeconómicas y una mayor eficiencia con un mapa de titulaciones ordenado sin duplicidades y coherente. En el campo de la investigación el óptimo aprovechamiento de todas las infraestructuras renovadas y para ello potenciación del elemento humano de los propios investigadores y vinculación de su trabajo con las fortalezas de nuestra comunidad. Y en el campo de la transferencia del conocimiento total implicación de los equipos de gobierno mayor contacto real de la universidad con el tejido productivo y viceversa y coordinación de todos los esfuerzos para lograr que la educación sea el verdadero motor de ese nuevo modelo social y productivo. Finalizo. El admirado rector don Miguel de Unamuno dejó escrito que el pensamiento es una herencia pero también que la inteligencia es lo más revolucionario que hay. Hoy cuando diferentes datos y previsiones apuntan a una recuperación aún tímida de la economía española es imprescindible que las universidades de Castilla y León pongan la herencia centenaria de su pensamiento y de su saber al servicio de la revolución de la inteligencia pues solo de este modo abriremos las puertas de un futuro con mayores oportunidades para nuestros jóvenes más humano más sostenible y con mayor bienestar. Desde esa seguridad es un honor declarar e inaugurado el curso académico 2014-2015 en las universidades de Castilla y León. Muchas gracias.